Hola amigos, me encuentro con el diputado David Martínez después del primer informe de actividad legislativa del partido Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato. Gracias David por conversar con nosotros. Muy buenas tardes a ti y a todo el público que te sigue, muy amable. Está justamente tu mensaje centrado en las violaciones masivas a los derechos humanos que tiene que ver con todo, es integral, violaciones a las libertades de los periodistas, de las mujeres, de los jóvenes, de los estudiantes. Pues sí, es una violación. Los derechos humanos es una, digamos, una postura sobre política pública que tiene que ver con la transversalidad, porque hay derechos humanos económicos, políticos, sociales, culturales, medioambientales y los que se vayan sumando desde la perspectiva pues de derechos humanos, pero como fijándonos en el atributo de la progresividad van a surgir nuevos derechos humanos y podemos ver que el estado de inseguridad que vive Guanajuato, de pobreza, de ausencia de austeridad, de violación en general, es un atentado contra los derechos humanos. Estamos en crisis de derechos humanos en el estado de Guanajuato. Y el presidente atribuye mucho esto a la permanencia del mismo fiscal. Es un factor, pero no es el único. Es decir, por ejemplo, el que Guanajuato tenga 2 millones 700 mil personas en situación de pobreza, el que Guanajuato no ponga énfasis en los fondos para las personas que están buscando a sus familiares, escapa en mucho, digamos, la persona del fiscal. Sí ayudaría mucho, sí ayudaría mucho el que el fiscal se hiciera a un lado, pero no es el único factor. Nosotros hemos considerado que lo que hace falta son políticas públicas asertivas, políticas públicas bien pensadas, más allá de la difusión que se hace de algún tipo de ideas, por ejemplo, la mentefactura y el Planet Youth y Guanajuato grandeza. Y ese tipo de narrativa o discurso que trata de engarzar a la población, engarzar a la población, nosotros consideramos que en general las políticas públicas en Guanajuato no están bien hechas. Eso escapa en mucho a la figura del fiscal. Que sí ayudaría, claro que ayudaría, pero me parece que solo es un factor que el problema profundo es el desgaste del Partido Acción Nacional en el poder. Ese es para mí el asunto de fondo. Y tiene que Guanajuato merece una política pública y un programa de trabajo dirigido a remediar los problemas graves que vivimos en la entidad. Así es, porque los gobiernos panistas se centran en un discurso de achacar el problema a que el gobierno federal es el que no coordina la política de seguridad con ellos en Guanajuato. Lo hemos dicho hasta el cansancio. La fórmula, digamos, de distribución fiscal que se tiene que seguir por ley es el termómetro para ver si esto es cierto o no es cierto. Y hemos demostrado en tribuna, con cifras, con datos oficiales, que le corresponde a Guanajuato más de lo que le tocaría por la aplicación de la fórmula de reparto fiscal. Entonces, no, es una excusa, es una excusa. A ver, por ejemplo, la política de Contigo sí en combate a la pobreza. ¿A poco depende, digamos, del financiamiento? No, estamos hablando de más de dos mil millones de pesos dedicados a esta estrategia. Oye, ¿y León, Guanajuato, la ciudad con más pobres en el país? Pues es que pasamos en cinco años de que Guanajuato estaba en el cuarto lugar y en cinco años, desde 2015 al 2020, pasó el primer lugar, con más de 700 mil pobres, 650 mil pobres en León, Guanajuato. Entonces, es un indicador que desde hace mucho, no es de ahora, que la política pública en Guanajuato no está funcionando adecuadamente. Es el problema de fondo. Ni en materia social ni combate a la corrupción ni pobreza. ¿Y quién hace política pública? El gobierno. El gobierno estatal es el principal responsable. Entonces, ese es el fundamento de lo que yo digo, que sí conviene que el fiscal se cambie, pero que el problema es mucho más profundo. Así es. ¿Se tiene que sacudir la estructura de poder aquí en Guanajuato, que ha estado arraigada durante tanto tiempo? Sí, es una combinación entre poder económico y poder ideológico de los grupos de derecha. Entre ellos dos se han puesto de acuerdo en candidatear, fortalecer, financiar a quienes han gobernado Guanajuato desde hace mucho tiempo. Y ya es hora de que terminemos esa alianza perversa, porque no hay un solo indicador, un solo indicador de seguridad, de desarrollo social. Y ahí hablo de educación, salud, alimentación, que diga que están haciendo las cosas bien. No hay un indicador. También, por ejemplo, cuando dicen, somos el número uno en salud. A ver, demuéstramelo. Ya todo el mundo lo repite. Y digo, a ver, ¿cuál es el fundamento de esa frase que suena bien, pero que no tiene asideros en la realidad? Fíjate, que presumen ellos, pues, que es el ejemplo para el país. Claro. Pero ¿en dónde están las cifras? ¿Dónde está el fundamento? ¿Dónde está lo que le da sustento? ¿Son impundados sus discursos, sus narrativas? Son impundados en la medida que no den argumentos. En la medida que den argumentos, uno puede reconocer también los aciertos del gobierno. ¿Por qué no? Ojalá todo lo que hiciera el gobierno estatal funcionara adecuadamente, porque eso implicaría que está viviendo mejor la población en Guanajuato. Pero eso no es cierto. Eso no es cierto. El mismo grupo de poder político ha estado comandando los destinos del Estado durante décadas. ¿Cuál es tu mensaje final para esta jornada de este primer informe de actividad legislativa, David? Yo los invito a que analicen lo que hemos dicho ahora en el primer informe de actividades del grupo legislativo de Morena en Guanajuato. Y vean que somos el grupo más productivo, que somos los que ganamos las discusiones, pero perdemos las votaciones. Y que estamos en la línea de los principios planteados por Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Morena. Estamos en esa línea. Téngannos confianza. Estamos trabajando bien y vamos a trabajar mejor. Le agradezco, diputado David. Muy amable. Un saludo. Buenas tardes. Las palabras del diputado David Martínez después del informe primer año de actividad legislativa del Partido Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato. Continuamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.